Música Pasaron cinco años desde que la ira de Dios destruyó el templo de Ishtar. Y pasaron cinco años desde que las puertas de la bendición de Dios se abrieron para el pueblo de Arán. Raquel, la amada esposa del profeta Jacob y madre de José, está esperando otro hijo. José. Sí, mamá. Hoy iremos a las llanuras con tu padre. Me encanta ir a las llanuras. Vámonos. Vamos por aquí. Estaba ansioso, Polín. De verdad. Lesionados. Ok. Sincronizados. Luis. Ella era la favorita de Jacob aún antes de que naciera José. Ahora ni siquiera... Silva y yo somos sirvientas y no merecemos caminar con el profeta Jacob. ¿Qué hay de tu madre, Elía? Debe estar ocupada. O quizá no tiene ganas de ir a caminar. No lo sé. O quizá tu querido padre solo ama a Raquel. O quizá no tiene ganas de ir a caminar. ¡Suscríbete al canal! Hace quince años, te vi por primera vez en este pozo. Ese fue el día en el que me enteré de que eras mi prima. Pues yo me enteré en ese momento también. Y también fue ese el día en el que nos enamoramos. Mi padre Isaac y mi madre Rebeca fueron los que me llevaron hacia ti. Vamos, los niños ya se fueron. Cuando mi padre Labán supo que me amabas, hizo que trabajara siete años a cambio de mi mano. Y yo acepté. Pero al final de esos siete años, Labán cambió de parecer y me entregó a tu hermana Lila. No había otra opción. En Arán no dejan que la hija menor se case antes que la mayor. Así que trabajé otros siete años para poder casarme contigo. Y aunque me hubiera pedido que trabajara durante setenta años, yo hubiese aceptado. El tiempo pasó rápido. Es cierto. Un saludo. Un saludo. Por favor, Ven a ver quién gana. Decidí regresar a Canaan, el lugar donde nací. ¡Golpéalo! ¿Qué esperas? ¡Vamos! Se están lastimando entre ellos. ¡Ya te tengo! No te preocupes. Solo demuestran su fuerza. Todavía piensan que el más fuerte de los cuatro será mi sucesor. ¡Vas a caer! ¡Vamos! 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 ¡Dérríbalo! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Soy el ganador! ¡Levántate! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.